Hello, hello my friends, si quiere conocer las opciones de ordenamiento de Virtual DJ 8.3 quédate en el siguiente video, vamos con la intro Ok Youtuber, ya estamos nuevamente por aquí en Virtual DJ 8.3 versión 2019 quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que visitan este canal si es la primera vez que estás viendo alguno de mis videos te invito a que te suscribas, que le des like, que actives la campanita de las notificaciones para que así estemos constantemente en comunicación Ok? Bueno, entonces las opciones de ordenamiento hace referencia a que la parte del navegador de archivos. Muchos de ustedes de pronto han manejado Excel o han manejado pues el sistema operativo Windows o Mac hay una forma de ordenar y digamos que, no así, ordenar como se muestran los archivos. En Excel cuando creamos una tabla, si queremos ordenar el nombre del producto o el precio, de mayor a menor hacemos clic donde en las columnas, cierto, en la parte superior. De la misma forma lo hacemos aquí en Virtual DJ si queremos ordenar ejemplo por artista entonces, si nos fijamos van a aparecer primero los que tienen número y ya después entran por las vocales A después vendrá la la B, cierto vamos a bajar un poco para que ustedes vean la B después vendrá la C así hasta la Z Ok? Si queremos entonces por el título de la canción lo mismo si queremos por el año entonces aquí tenemos doble clic aquí en la parte superior 2019 2018 2017 listo si queremos ordenar por tonalidad que nos queden cuáles son las de 12A si queremos las de 11A 11B 10B bueno aquí ya está por tonalidades si queremos mezclar por tonalidades listo entonces es una forma muy sencilla de organizar nuestros archivos y lo podemos organizar a nuestro gusto otra de las características que de pronto no conocían es que Virtual DJ puede ordenar en dos niveles que quiere decir esto que si ejemplo ordenamos por año vamos a colocar acá primero vamos a hacerlo con un ejemplo para que entiendan aquí está por año ¿cierto? 2019 2018 independientemente del artista del título de la tonalidad pero si le damos en ordenar por tonalidad nos va a aparecer primero inverso regalame un segundo año listo entonces me dice no está arriba ahora la tonalidad ok primero nos va a referir la tonalidad independientemente del año de lo que sea pero el segundo factor o carácter de orden va a ser el año en este caso 2018 2017 2017 y ahí va bajando todos pertenecen aquí al 12B cuando cambiemos de 12B 12A va a arrancar nuevamente con 2018 2018 2017 2017 hasta terminar 11B y si se fijan lo hace por año y por tonalidad esto lo podemos hacer ejemplo yo le tengo aquí la parte de los puntajes como lo estoy rankeando podemos hacerlo por año y por puntaje recuerden que la última el último filtro que hagan es el que prioriza entonces va a arrancar el 2019 2018 y quienes son los que tienen 5 estrellas va bajando los años pero no bajando las estrellas cuando arranque con 4 estrellas va a arrancar nuevamente el ciclo de los años vamos a bajar vamos a bajar escogí esta carpeta bueno acá 5 y aquí vuelve a rank con 4 estrellas 2019 2019 2018 2017 y va descendiendo lo mismo lo puedo hacer con artista y año no sé ya ustedes su creatividad su necesidad pero recuerden que puede hacer filtro hasta ordenamiento que pena ordenamiento hasta por dos columnas la última que ejecuten es la principal y la penúltima es la secundaria listo si ya quieren por 3 o 4 lo más recomendable es que utilicen filtros que en el canal pues ya hay videos sobre este tema bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye no olviden no olviden no olviden no olviden suscribirse al canal